bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en pixelgun 3d y vamos a jugar un domina el punto en este mínimo apable o estamos a ver si nos meten a una partida perfecto y bueno chicos vamos a darle un poco de cañita a la partida ojo que acaba de empezar esto y esto se pone bueno ojo ojo este hombre para dónde va venga venga crack para dónde vas compañero jaja vale perfecto lanzamos una bomba por allá venga 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 que te la comes bueno que no se la come bueno que lo pilló perfecto nombramos el punto este que se puede hacer invisible el típico truco hermanos bueno 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 pillamos este hombre perfecto miramos el punto hermanos ahí lo tenemos ojo que tenemos el punto a hermanos vamos a por el punto b que no lo van a robar y eso no le agrada a feliquín vamos vamos recargamos perfecto venga 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 compañero lo peor es que me ve sabes y no hace nada en plan que hay compañero que no que soy del otro equipo crack bueno 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 que viene a por mí vamos me pilla sí sí me pilla que soy un poco retrasado ojo venga 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 perfecto lo pillamos creo que lo pillado sí 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 lo pillado hermanos bueno vamos a por el punto b que me están robando de vuelta venga vale está complicado esta partida está súper pareja como se pueden dar cuenta y el puntaje sabes vamos 300 algo con 300 algo esto está súper parejísimo y bueno chicos vamos a intentar pillar a este hombre perfecto y a mantener el punto b dominado sobre eso ojo vale qué hace este es que me está tocando la moral de verdad me está tocando la moral ese hombre es que me cago en su vida de verdad que hacen que hacen que hacen venga 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 y vale recuperamos este punto perfecto nos están cogiendo ventaja hermanos y eso no le gusta a feliquín vamos 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 a por el punto b de vuelta qué haces qué haces qué haces crack bueno que no sé cómo me han pillado sabes pero me han pillado bueno lanzamos una bomba por allá no se la come ni el tato vamos 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 bueno bueno estamos controlando bueno de hecho no nos han quitado todos los puntos ya sabes pero bueno ya está hermanos que es lo que hay hermanos es lo que hay hermanos bueno bueno pillamos estos dos hombres que tres vea tres hombres de verdad que cinco si quieren vea mira 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 me cago en mi suerte me cago en mi suerte hermanos este hombre me está tocando un poco lo que viene a ser la moral vale vamos a por el punto b hermanos yo quiero no nos van a ganar es que nos ganan hermanos han llegado ya a los mil puntos y eso no está nada cool no nos han ganado hermanos nos han ganado hermanos pero que no hay lío que yo quiero la revancha si yo quiero la revancha hermanos porque la verdad no me ha gustado para nada esta partida vamos a darle un poco de cañita vamos rápido perfecto y bueno chicos esperamos ganar esta ronda esta ronda porque ellos no me ha gustado la anterior ojo vamos vamos hermanos tenemos aquí el punto perfecto y bueno chicos esta ronda es la ganada y ojo que esta ronda es la ganada hermanos que hace que hace que armas tiene este hombre bueno 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 que está tiene buenas armas yo sólo tengo me compré esta vale que no es tan guay sabes y estas la tengo hace mil años sabes pero son un culto vale pillamos el punto perfecto lo pillamos y vamos a por el punto vamos a por el bueno 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 que ya tenemos la mayoría de puntos dominados ojo que ya tenemos la mayoría de puntos dominados hermanos vamos lanzamos nuevo por allá perfecto vamos se la come uno o que se la ha comido uno hermanos ojo ojo que se la ha comido un hermano la bomba bueno qué pasa que está la guiando un poco el juego eso no me gusta sabes vale vamos aquí donde en el control de los puntos bueno bueno que me matan es que me matan hermanos y vale si hace este hombre aquí pero que haces crees vamos bueno bueno me pillan es me pillan hermanos pero yo no dejaré que domine en el punto ojo vale pido en este hombre perfecto para esta controlado y tenemos los puntos controlados por favor que nos quitan el c ojo que nos quita de puntos hermanos vamos a pillar este hombre aquí que está cambiando ojo venga crack vamos bueno lo recuperamos eh me cago en mi suerte porque siempre me matan por la espalda eh así que eso me puede estresar a mí sabes de una manera máxima o sea no es broma es que me estresa cuando me matan por la espalda sabes ojo venga 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 crack vale perfecto amnamos el punto vamos me matan que no hay lío hermanos que no hay lío hermanos que esto está controladísimo de verdad eh bueno 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 ese hombre piensa que ojo que va a poder dominar el punto pero llega feliquín y le dice no 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 señor death shot que el punto es mío ja crack vamos eh está ganado eh ya vamos a llegar a los mil puntos y llegamos a los mil puntos ganamos hermanos y esto está más que ganado vamos perfecto bueno 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 se me está laggeando mucho eh pero bueno ha sido una gran victoria hermanos de verdad me ha gustado bastante la partida eh he quedado de segundo lugar de mi equipo vale no está nada mal de cinco personas y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video recuerda dejar tu gran like por allá abajo si te gustó el video también recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerda que yo soy feliquín chao chao